Yo quiero ser, Señor amado, como un lazo en las manos de la alzalera, quiebra mi vida y haz de nuevo, yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo, yo quiero ser, Señor amado, como un lazo en las manos de la alzalera, quiebra mi vida y haz de nuevo, yo quiero ser, yo quiero ser, un vaso nuevo.